Hola, mi nombre es Juan Delfino y soy gerente de las oficinas de Globant en Resistencia Chaco. Globant es una empresa nativa digital donde la ingeniería, el diseño y la innovación se encuentran para llegar a gran escala. También damos servicios de tecnología innovadores que crean experiencias digitales para millones de usuarios en el mundo. Globant es una empresa de origen argentino fundada por cuatro amigos en el año 2003. Hoy, en el año 2020, somos más de 12.500 empleados en el mundo. Actualmente, en Resistencia, tenemos una oficina con 118 empleados que participan de grandes proyectos para clientes de marcas reconocidas en el mundo. Por ejemplo, Google, Facebook, Coca-Cola, YPF, entre tantos otros. Como también para videojuegos con clientes como Ubisoft o Electronic Arts, participando en proyectos de FIFA, UFC, Jockey sobre Hielo. Y, por supuesto, también ahora estamos tratando de implementar en muchos de nuestros proyectos la inteligencia artificial. Todo esto, se los cuento para que entiendan de que en esta industria todavía no hay un techo. Donde es una industria de pleno empleo. Donde capacitarse, aprender, desaprender y volver a aprender es fundamental para poder lograr grandes objetivos. Y que ustedes puedan también ser partícipes y protagonistas de todo esto, de este mundo fascinante de la tecnología. Por eso, mi consejo es que participen de todos los cursos de capacitación, de que continúen sus carreras universitarias en tecnología de la información. Y que entiendan de que va a haber un lugar para cada uno de ustedes, porque están en el momento adecuado para poder lograr estos objetivos. Aprovechenlo. Gracias.